Es lo que está ocurriendo, tenemos contacto en este momento con el maestro Fausto Pretelin Muñoz de Cote, analista internacional, él es colaborador en este espacio y mucho puede comentarnos sobre lo que estamos viviendo en estas últimas horas. Fausto, bienvenido como siempre, te escuchamos con mucha atención para tratar de responder a una pregunta que se hace todo el mundo. Si en este momento las reglas de la guerra, este conflicto se han roto y este conflicto entre Israel y Hamas está poniendo a prueba el derecho internacional. Y también pedirte que nos ayudes a entender cuál es el papel de Hamas o Hamas en este conflicto, el papel de Jihad Islámica y el papel de Hezbollah que opera también desde Líbano. Te la puse difícil, pero sé que tú puedes con este toro y seis más. ¿Qué tal? Pues en saludarte, Pepe, ¿cómo te va? Buenas noches. Pues sí, mira, empezaría a decir que la visita del presidente Joe Biden a Israel fue una visita fallida, en un momento crítico en donde da vuelco este conflicto. Me refiero al ataque al hospital la noche de ayer martes, en donde la cifra de muertos es escandalosa para unos, otros dicen que no fueron tantos, pero bueno, el hecho está y hay muertos. El hecho es que hay un vuelco y de alguna manera las intenciones del presidente Biden era tratar de convencer al primer ministro Netanyahu que no incremente el tono de la violencia, es decir, que no ingrese territorialmente, pero no hay nada, no hay nada que diga lo contrario. Es decir, es probable que sí haya una invasión en las próximas horas o días de manera terrestre a la región. El segundo elemento que es importante considerar es la culpabilidad. ¿De quién tuvo la culpa de este ataque? Llama la atención que Israel no ha permitido la entrada a observadores, analistas internacionales, sobre expertos de la materia, es decir, de misiles para analizar qué ocurrió, en dónde ocurrió y quién fue de alguna manera el que provocó este ataque. Entonces, respondiendo a tu primera parte, la pregunta, si hay un crimen de guerra, si hay una violación al derecho internacional y si hay de alguna forma un nuevo capítulo, diferente al vivido hace dos sábados allá en Israel, en la frontera con la franja de Gaza, en donde prácticamente se había ganado la simpatía a Israel en la opinión pública internacional por esta invasión y por este ataque terrorista y tenía derecho a defenderse. Sin embargo, después de lo ocurrido el día de ayer en la franja de Gaza, en este hospital, realmente se le voltea esta simpatía que tenían algunos países con el gobierno israelí y esto le va a generar un conflicto muy potente, muy fuerte ante la opinión pública. Ya estamos viendo en algunas calles, en algunos países árabes, algunas manifestaciones. Fue una cachetada al presidente Biden el hecho de que varios presidentes le cancelaran la reunión en Jordania después de que se trasladara a Israel. Ningún presidente como el egipcio o el príncipe de Jordania trataron de evitar la fotografía con Biden porque reciben presiones muy fuertes en sus países. Y entonces yo creo que regresa con las manos vacías el presidente de Estados Unidos a Washington. Y la segunda parte de tu pregunta, pues bueno, jamás, como ya hemos platicado, es el gobierno de la franja de Gaza, este grupo terrorista que de alguna manera quiere destruir a Israel. La yihad islámica de alguna forma se ha hecho a partir de algunas ramificaciones del mismo jamás. Tienen objetivos similares y en este momento pues cierran filas para combatir a Israel. Hezbollah, como tú sabes, es apoyado por Irán, es chiíta. Tanto jamás como la yihad islámica son sunitas. Los sunitas de alguna manera se han acercado, Estados Unidos e Israel, hablo particularmente de Marruecos, hablo de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Sudán y Bahrein. Todos ellos son sunitas, se han acercado a través de los acuerdos Abraham, pero los chiítas son los que de alguna manera pues sí sacan los dientes en contra de Israel y en contra de Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué papel juega Hezbollah precisamente desde el Líbano? Porque Hezbollah está con esa presencia en Líbano. Sí, Hezbollah en Líbano, frontera con Israel, es un brazo, digamos, terrorista de los iraníes, apoyado por Irán, por los chiítas, como te comentaba, y durante muchos años ha desarrollado túneles que conectan con Israel y por ahí han penetrado miembros de Hezbollah que tratan también de atacar a Israel. Entonces, de alguna forma, esto se genera un efecto mimético explosivo en la región, en donde el mundo árabe ve con mucho, un aspecto muy crítico en contra de lo que ha sucedido en las últimas horas en Israel y puede generar problemas mayúsculos. Es decir, ya Irán se está metiendo de una forma, sí a través de palabras, pero ya ha dicho varias críticas en las últimas 24 horas en contra de Israel, algunas amenazas que ojalá que queden en eso, que sean puras palabras y que no pasen a los hechos, porque lo ocurrido, repito, la noche de ayer en la Franja de Gaza, le puede dar un vuelco a este evento. La gran pregunta aquí es en qué momento va a invadir Israel la Franja de Gaza. Es muy probable que sí lo haga y es una derrota más para Estados Unidos. Estados Unidos había tenido un acercamiento importante diplomático. Se necesitan moderados en este momento porque en la mesa hay puros extremistas, uno con armas y otro también con armas, pero supuestamente defendiéndolo, ondeando la bandera de la democracia como es Israel. Sin embargo, lo dice Biden muy bien, no se deben de guiar por la sed de venganza o por el veneno, reconociendo, haciendo una autocrítica de lo ocurrido el 11 de septiembre cuando Estados Unidos invade Afganistán de una manera totalmente ilícita y legal. Gracias, Fausto, gracias por permitirnos esta colaboración compartida con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Saludos, Pepe, buenas tardes a todos. Gracias, muy buenas tardes. El doctor, el maestro Fausto Pretelin, internacionalista colaborador en este espacio de noticias.